Manejen a la defensiva, ¿verdad? Y que no se distraigan con sus teléfonos. Ese es el llamado que a diario las autoridades viales y cuerpos de socorro hacen a la población. Medidas que de no ser cumplidas tienen graves consecuencias. Hubo un recorrido aproximadamente de 40 metros en el arriate central de la carretera, ¿verdad? Tal cual el vehículo pues se pasó llevando un árbol mediano y se vino a detener en un madre cacao que al final pues ahí es donde se da el caso de tres personas atrapadas en la cabina más uno que venía en la cama del vehículo. En el kilómetro 39 y medio de la carretera que conduce de San Salvador a Santa Ana, un accidente de tránsito dejó como resultado cuatro personas fallecidas. Primero es Gilde Geovani Hernández de 38 años y el otro es José Roberto Salguero Castro, Tomás Gilberto Acosta. Eso no sabemos todavía las edades y lo hace falta otro que es solo por Melvin. No sabemos exactamente ni apellidos ni nada ni las edades. Según familiares, los fallecidos regresaban a sus hogares luego de su jornada laboral. No, no era de él, era de un dueño de una comercial, el motorista era. Se los hacían trabajar hasta el domingo y él por necesidad trabajaba el domingo. Cuerpos de rescate afirman que este lugar parece estar marcado por estos incidentes. En lo que va el año pues tenemos aproximadamente 7 a 10 accidentes solamente en esta zona, ¿verdad? En el mes de marzo pues acá tenemos por ahí una cruz, ¿verdad? De una persona guatemalteca que falleció en el mes de marzo, ¿verdad? Igual por el exceso de velocidad. Pese a las advertencias y los esfuerzos para frenar estos hechos, los accidentes de tránsito continúan siendo los causantes de luto en muchas familias salvadoreñas. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.